¡Muy buenas a todos! Bienvenidos un día más a nuestra dieta extrema favorita, Don't Starve, nuestro juego de supervivencia donde vamos a continuar un poquito lo que nos habíamos dejado en el último día. Si recordáis acabábamos de sufrir justo un ataque de los lobos, nos habíamos tenido que venir a la habitación del pánico donde les habíamos despachado como Dios manda y nos habíamos quedado ahora mismo preparándonos para continuar expandiendo la habitación del pánico con los dientecicos que me acaban de dar. Me parece que me voy a quedar cortito por un par de céspedes que los puedo recoger de aquí al lado o directamente de los que ya tenía guardados, me ahorro el tener que hacer un viaje. 6 cuerdas por favor para 6 trampas, muchas gracias, por aquí y yo creo que en vez de continuar para allá voy a expandir un poquito esto de aquí mejor, sí, yo creo que sí, porque ya no tiene mucho sentido continuar yendo hacia adentro. Vamos a expandir lo que sería la zona circular de entrada para que pisen más rápido las trampas los perretes al entrar, creo que eso va a ser más útil. Vamos a empezar por esta de aquí al lado, vamos a empezar por uno de los flancos y luego ya nos expandimos al otro. En lugar de hacerlo una expansión poquito a poco vamos a centrarnos en un flanco, así los perretes que vengan por ese flanco se acordarán de toda nuestra familia. Aunque por poco tiempo porque enseguida estarán muertos. Fantástico, pues ya tenemos la habitación del pánico aumentada, no me da cuenta y me estoy muriendo de hambre. ¿Quién me hubiera dicho a mí que en un juego que se llama no te mueras de hambre tienes que comer? Detalles. Vale, vamos a cocinar algo. ¿Cómo estoy de hambre? ¿Suficiente para que me dé tiempo a cocinar? Muy bien. Vamos a coger yo creo que un par de vallas, vamos a coger una mielecita, vamos a coger un poquito de cecina de esta. No, un poco de carne de monstruo de hecho. Por aquí, un par de vallas y una mielecita. Y luego vamos a construir algo que nos llene bastante, para eso vamos a construir unas albondiguitas. Dame un, dos, tres vallas, dame una carne de monstruo. De hecho dame dos carnes de monstruo, mejor el resto las guardo. Y en vez de tres vallas dame seis. Ya estaría. Uno me lo pones a cocinar ipso facto. Listo, y el otro vamos a cocinar después de pasarlo por el fuego. Cocíname esta carne por favor, muy amable. Cocíname estas vallas por favor, muy amable también. Cuando termines lo ponemos. Esta carne no la voy a mezclar con la otra, que no quiero que se me pudra. Aquí están mis primeras albóndigas. Om nom 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 nom. No, no te... Demonios, me comí la carne de monstruo. Soy lo más tonto que hay. Me he vuelto un poco loco y me he hecho daño. Bueno, cómete estas dos setas y por lo menos ya no estás tan loco. Coge otra carne de monstruo y esta vez no te la comas. Métela aquí y haz unas albóndigas. Vale. Pues como estaba diciendo también en el vídeo anterior, vamos a recuperar a nuestro querido Chester. Ven para acá, guapo Toma, guardate esto Estos terrenos Vamos a terminar de purgar un poco nuestra base De este terreno de césped Antes de ir a colocarlo En el establo Este ya está casi lleno Eso está muy bien Vamos a continuar nosotros Recolectando todo esto Venga, perfecto Esto por aquí también Por aquí Fantástico Vale En realidad, los terrenos de los que podemos hacer la base Hay algunos que tienen cierta utilidad El más útil, en mi opinión, serían las cobblestones Que nos haría que nos moviéramos más rápido Pero lo voy a utilizar ese únicamente para hacer caminos Porque es mucho trabajo De otra manera Los que sí que son más utilizados O por lo menos lo eran antes Ahora yo creo que no vale mucho la pena Son los que evitan que se propaguen los fuegos Evitan que haya incendios No los incendios del verano Sino que si tienes un incendio Tuyo Evitas que se propague el fuego Con tanta facilidad Pero honestamente No me parece que sea algo demasiado útil Como para perder el tiempo En poner ese tipo de terreno En lugar de simplemente ponerlo Pues bien decorado Aunque este juego no es el Minecraft En cuanto a lo mucho que puedes decorar Como ya habréis visto de sobra Si habéis seguido esta serie mínimamente Pero sí que podéis hacer un poquito de decoración Entonces pues hombre Un poquito vamos a hacer Tómate esos de ahí Que te vienen bien también Y venga Vamos a recoger la cosecha Antes de seguir con esto Que nos hace falta Que salgan más cosechas Teníamos semillas de sobra Con lo cual Esta cosecha la vamos a poner Entera y verdadera A convertir en Dragon Pies Los cuales luego utilizaremos Para alimentar Y con ello Amaestrar A nuestros bífalos Por partes Vamos primero a recoger esto A cocinar Y luego ya os sigo contando Vamos para acá Vamos a poner 10 En la nevera Que no se nos pasen de fecha Y el resto a cocinar Recordad que con 3 ramitas Suficiente Y recojamos ahora las semillas Necesitamos 12 semillas Perfecto Y luego cuando se haga de noche Las planto Quiero aprovechar la luz Para excavar Que me va a venir mejor Perfecto Venga Vamos a cerrar ya Tenemos ya casi la base Completamente picada Entera Bueno picada Entonces ya más bien Rastrillada Y nos lo quitamos De encima Perfecto Otro por aquí Otro por aquí Excavar Rastrillar Y cavar En la tierra Sin más Venga Ahí nos han salido Las primeras recetitas Fantástico Una por aquí Otra por acá Vamos a recoger Unas cuantas de estas ramas Venir con papá Tres para ti Tres para ti El resto me las guardo Por ahora Y necesito dos frutas más Una y dos Esta es tuya Cocina Esta es tuya Cocina Ala Sigue excavando Wilson Que ya casi Has terminado Estupendo Vamos a quitar también Todo esto De los cofres Eso es Otra que va fuera Otra que va fuera 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 Y ya casi Ya casi Hemos terminado Uno más Si señor Vale Ya tenemos Completamente Limpia La zona De nuestra base Como habéis visto Creo que la voy a Expander un poquito más Y la voy a cerrar Hasta llegar más o menos A donde la Habitación del pánico Vamos a ver Que la cierre primero Por la derecha Voy a expandir esto Un poquito más Así voy un poquito más rápido Esto de aquí Venga Vamos a quitar Esta zona de aquí Que es el último césped Que queda Vale Y aquí ya lo dejamos Cerradico Y eso ya es la zona verde Que es donde están Las granjas Y me parece fantástico Que se queden ahí Y no tengo espacio Para guardarlo Vamos A hacer un poco de sitio Que tenemos todavía Las cosas que nos han dado Los lobos Esto por aquí Aquí yo tenía la ceniza Y eso me deja Dos huecos más Estupendo Y podemos seguir cavando Ya casi me he cargado El rastrillo Vamos a tener que Construir alguno Que otro más No me importa En absoluto Tengo los recursos Y la voluntad Perfecto Vamos para acá Semillitas No les voy a decir que no Venga Y ahora que ya es de noche Vamos a aprovechar Con nuestra antorcha Que no podemos cavar a gusto Para plantar 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 Dejamos todo esto Completamente Plantado Que nos vaya saliendo La siguiente hornada De Dragon Pice Bueno De frutas del dragón Que nosotros Convertiremos en Dragon Pice Y hablando de Dragon Pice Ya tiene que estar lista La siguiente hornada Esta vez si es una hornada A cocinar un poquito más Dragon Pice Dragon Pice Perfecto Dame dos frutitas De dragón más Y ya tenemos aquí Trece poderes Fantástico Y a cocinar Necesitan ramas Como siempre Con una fruta Cocina Y ramas Con una fruta Ala Nosotros Nosotros Mientras podemos Cocinarnos Un par de setas Que nos van a venir bien Para recuperar la cordura Como estamos de cordura 182 Pues una te comes Y la otra ya te la comerás Cuando estemos listos Perfecto Vente para acá La antorcha voy a dejar Que se termine Que ya no me sirve de mucho Gastada del todo Fantástico Y ahora seguimos Excavando ¿Cómo va con esto? Bien Yo creo que Lo vamos a recortar Todo esto de aquí Y luego simplemente El camino hacia La habitación del pánico Ahí si que voy a poner Cobblestones Porque me viene bien Bueno en realidad Tengo un camino No hacían falta Las cobblestones Pero así se destaquea Y voy todavía más rápido Luego la idea Por supuesto Sería Unir Con cobblestones Todas las zonas Que quiera Que quiera transitar Entre ellas Por ejemplo El caminito Que me llevaría Hasta donde están aquí Los conejitos Y el camino Que me llevaría Hasta donde está El agujero de gusano Así no tengo que abrir El mapa Para ver donde está Puedo simplemente Seguir el camino Y además Voy considerablemente Más rápido Que también ayuda Oye Por aquí puedo plantar más Así que seguramente Por ahí Sea una zona de expansión De mi No se llamar esto Granja Si sería una granja De césped Y de ramitas Pues una granja Mira aquí otro pobre Otro pobre pajarito Que ha pisado Donde no debe Resetea eso Anda Recoge esto Y vámonos a plantarlo Vamos a plantarlo A secarlo Sécalo por aquí Estupendo Ahora recojo Se asesina Primero Recojamos los dragon pies Dragon pie en uno Dragon pie en dos Esto lo puedes tirar aquí Esto lo guardas acá Una fruta Una fruta Uno, dos, tres Dale Uno, dos, tres Dale Perfectísimo La podredumbre Me la voy a llevar Para donde pertenece Esta rana Me ha dicho Que ya también Quiere ser cecina Y su amiga también Uno Y tres Perfecto Dos cecinitas nuevas Pues no les voy a decir Que no Por aquí Y por aquí Y ahora recogemos Las cecinas Antiguas Bueno, antiguas Están recién terminadas Tampoco es que sean aquí Esta seta verde Todavía no me la puedo comer La voy a dejar aquí En el suelo Ahora la recojo Esto recógelo Por favor Combina los stacks Recoge Combina Coge Y a la nevera Por ahora Tú también te vas a venir A la nevera Por ahora Más dragon pie Más dragon pie Una No, no Aquí Frutita en uno Frutita en dos Eso es Con sus ramas Cocinar Con sus ramas Cocinar Listo Recojo otra vez Miseta Chester Tú ya estabas hasta arriba De esto, ¿verdad? No, todavía te cabía más Pues venga Ahí tiene, guapo Un poquito más de terreno todavía La podredumbre La voy a dejar por aquí Con este stack Estupendo Y venga Vamos a ver si termino ya de recoger Este césped Venga Un poquito más de césped Por aquí Un poquito más por acá Perfecto Y ahora ya lo justo de llegar hasta la Habitación del pánico Y ahora hemos terminado Ya apenas me queda mucho más que recoger Un poquitín por aquí Un poquitín por acá El césped No le voy a hacer ascos por el camino Y venga Un poquito más Ahí Ah, mira Yo pensé que eran pajaritos Que se estaban Pero no Son conejos Pobres conejitos Se están matando contra mis trampas Tampoco que me moleste Porque oye, mira Me dan más de cina de la pequeñita Aunque es más eficiente Podríamos decir El cazarlos con las trampas Para criaturas pequeñas Las que se hacen con césped y ramitas Pero tampoco está mal Cazarlos así Con trampas para Lugos Un poquito más Un poquito más Venga Venga por aquí Ya casi Tengo roto el rastrillo Por aquí Por aquí no me vas a dejar pillarlo ¿No? No Pues coge este de aquí Ah, no Ya lo he roto Estoy diciendo Ya casi tengo roto el rastrillo No, no Ya lo has roto Rae nene Ya lo has roto Vale, pues recoge esto A la nevera A cocinar las otras dos Que ya están empezando a perder Un poquito de frescura No hay problema Porque ya van a estar En la cocina Solucionado Esta carne se puede ir A asesinar Vamos a ver Cómo está la cosecha Y voy a recoger la miel Ahora que es de noche Y no va a haber abejas A ver si con eso provoco Que salga el boss Del verano Del verano no Del otoño que diga Corre, corre, corre Hay muy poquita miel No me importa Que haya poquita miel Porque lo que quiero realmente Es que spawne el boss Lo cual es más probable Si estás al lado De cajas de abejas Y más todavía Si recoges la miel Un poquito por aquí Y un poquito más por acá Y ahora salgo corriendo Que no queremos que te piquen Ala Vamos a aprovechar A quitar estos árboles A la que están tan creciditos Y así vamos limpiando Todavía más este camino Porque tenemos un montón De flores Pero en una futura expansión Querré poner todavía Más flores Para asegurarme De que consigo Aún más miel Nunca es demasiada miel Tirás Eres un goloso En el juego No, no En la vida real también No os preocupéis Perfecto Aquí un poquito más de madera Cárgate este árbol De aquí también Y ese pino Iba a haber ido a por él Pero ya no Porque se acaba de suicidar Qué majito Venga, recoge esto Y ya hemos terminado por acá Por ahora Estupendo Aprovechemos que están dormidos Estos dos Así podemos abrir la puerta Pasamos Cerramos la puerta Ala Vale Vamos a empezar A... Necesito un rastrillo Para poder hacer lo que quiero hacer Eso es Venga Carguémonos El terreno Que no es el que tiene que ser Fuera 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 Venga Así hacía un establo Hacía así Así se cargaba el terreno malo Que yo lo vi Date caña por aquí también Lo estoy dejando tirado Luego lo voy a recoger Obviamente Pero cada cosa a su tiempo Primero es Arrancar esto Para poder poner una buena cantidad De césped por aquí Fuera Bueno, más que césped Sería heno Césped es lo que estoy arrancando Yo creo Venga Y ahora con el Terreno Hacemos clic derecho Y... Tarán Acabamos de cambiar Lo que es El terreno de esta zona Terraformando No Marte Sino Donde estar Para ello Primero tenéis que arrancar el cavía ¿Vale? No podéis plantarlo Si intentáis plantar aquí encima No se puede Lo primero es Arrancar este Y luego ya Podréis plantar el otro Perfecto Y perfecto La antorcha Me la cargué Y no he construido otra Puedes construir una ahora Y seguimos plantando esto Venga Plantar 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 Y plantar Por acá Estupendo Vale Pues voy a recoger Estos terrenos Que no me sirven Que van a ser básicamente Terrenos para combustible Los voy a quemar Sin piedad Esto ya me lo puedo zampar Eso no lo queríamos Tíralo ahí Y recógete esto Guapo Venga Continúa recogiendo Estos trastos Por ahí estoy oyendo Al coalefante De hecho Roncando Aprovechate que des de noche Para escaparte ahora Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Estos dos maderos Tíralos ahí Que no tenemos hueco Activas la puerta No, la caca no La caca ahí Activa la puerta Activate good gate Y te largas Antes de que estos Quieran irse también Activate good gate Hasta luego guapos Venga Vente para acá Chester Vamos a soltar esto de aquí En la zona de combustibles Que es lo que van a ser Básicamente Ahí os quedáis La poderlumbre esta La puedo aprovechar Pero el terreno no Así que más combustible La poderlumbre me la voy a llevar A esta zona de acá Que es donde la voy a poder aprovechar Combinar Combinar Eso es Fantástico Vente para acá de vuelta Chester Ya tenemos aquí terminados Dos dragon pies más Que los vamos a guardar Esta poderlumbre que se queme Paso de Molestarme en guardarla Esto se puede guardar aquí Esto también lo voy a dejar aquí tirado Estas setas las puedo ir cocinando Y la miel Y la miel a guardar Perfecto Vale Vamos para acá Chester Esto me lo reorganizo a mi manera Como siempre Esto por aquí Esto por aquí Venga A ver Me dejáis pasar por favor guapos Vale Voy a hacer un truquito Voy a dejar aquí La varita de Chester Y ahora me voy a venir aquí Y le voy a abrir la puerta Y va a salir corriendo O lo va a intentar Porque no es muy inteligente Ahí estamos Venga Vale Perfecto Ahora ya puedo Arrancar más del terreno Estupendo Sí Ya sé que te sigo asustando No sé por qué Con lo majo que soy Pero te sigo asustando No pasa nada No pasa nada Yo me ocupo de seguir Arrancando todo esto Tú sigue ocupándote De correr como un cobarde Un poquito más De terreno Un poquito más Un poquito más Perfecto Hay que arrancarlo todo Y estos árboles También Que me estorban Honestamente Fuera Fuera Y fuera Arbolito número uno Y arbolito número dos Aunque estén pequeñitos El otro Me da igual Me lo quiero cargar ya Y quitarmelo del medio No tengo ganas De seguir esperando A que crezca No recuerdo de hecho Por qué le dejé vivir a este Eh Fuera Fuera La caca de momento Me la llevo Esta mariposa Me va a aguantar Un poquito más el hambre Que ya empezaba a tener mucha Bueno, sigo teniendo mucha La verdad Pero en fin Esto Arráncalo Arráncalo Ya no puedes llevar más cosas Vale, pues tiras aquí las piñas De momento Y sigues arrancando suelo También te digo que ahora Voy a ir plantando Y voy a ir recuperando el espacio O sea que no es el fin del mundo Mira, más caca Uh, cacalandia Terreno Y terreno Venga Perfecto Deja la caca Con el resto de la caca Y vente para acá A empezar a plantar No, este no Este es el de basura Este es el que tienes que plantar 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 Y plantar Terra formando el juego A mi gusto A mi voluntad El planeta no es como el quiere Es como quiera yo Eso es lo que se llama Ecologismo nivel 5 Hago lo que quiero con mi pelo Perfecto Ya tenemos aquí otro borde Y ahora ya es cuestión de ir creciendo Hacia el centro Ala Vamos a seguir arrancando por aquí Por aquí Y por aquí Venga, estupendo Colocar 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 Genial Vale, veis Ya tenemos aquí este lado Vamos a irnos ahora al borde Y voy a ir creciendo Desde fuera hacia adentro Por alguna razón en especial No, me apetece más así Esto fuera Esa Mariposa quería venirse a la A la flora de spawnear Pero no va a tener tanta suerte Estas semillas me las voy a zampar Porque me van a hacer falta Me voy a pasar mucha hambre Estupendo Y venga, vamos a seguir arrancando por acá Espera, esto No lo tenía que haber arrancado ya Tengo que venirme para esta zona Hacia el borde Por aquí Buen chico Mirad como roca ahí el coalefante Esa fábrica de caca andante Así hacía caca Así, así Para luego mis plantas Yo lo vi Chester, luego te voy a tener que pedir Que vengas O de hecho, no Lo que voy a hacer es Voy a coger a Chester Voy a soltar aquí Todo el terreno que lleva Lo voy a dejar tirado Para luego venir a colocarlo Más adelante Y así voy a tener a Chester libre Para poder recoger más terreno De heno Que no sé si voy a necesitar más O no Probablemente sí Por si acaso Recoge Y recoge Aquí ya hemos llegado Al borde Semillitas Mira que bien Más comida Como te hay unas pipas Y por aquí un poquito más De terreno de este Venga Estupendo Y estupendo ¿Me va a dar tiempo De dejarlo todo cavado? No creo, ¿verdad? Hay demasiada tela Es que me interesa más Ahora cavar Mientras hay luz Y luego ya En cuanto se vaya la luz Coger la antorcha Y dedicarme a plantar Que entonces no necesito Tener las manos libres Para el rastrillo Como ahora Entonces es mucho más Eficiente de esa manera Vamos a terminar de Cavar todo esto, Wilson Date caña Ya no te cabe más Vale, pues ya no te cabe más Tíralo al suelo Zámpate estas semillitas Y venga Vamos a ir plantando de vuelta Por acá Plantación Plantación Ya se va notando El cambio Al principio parece una tontería Pero ahora ya se nota claramente Donde va habiendo Eno Por aquí Por aquí Por no decir De que todo este suelo Que estamos arrancando A lo mejor un poquito Se queda aquí En esta base Pero la gran mayoría Se va a ir a la base de verano Y va a ser el combustible De nuestros seres acondicionados Claramente A ver, Chester Guapo Ahí estás Abre la boca Te lo cambio Te lo cambio Te lo cambio Te lo cambio Te lo vuelvo a cambiar Te lo cambio una vez más Estupendo Vámonos para allá Y sigamos cavando Hasta que se vaya el sol Mientras que alumbre el sol Yo cavaré Yo cavarón Entre caca y suelo arrancado Encontré mi amor Por acá Por acá Date caña Vale Yo creo que En este vídeo Ya nos va a dar tiempo A dejar totalmente preparado El establo Y ya para El siguiente vídeo Voy a poder Ponerme a buscar El Egoekus 100% del tiempo Que me va a hacer Mucha falta Si quiero tener Alguna opción De encontrarlo Pero seguramente Voy a tener que buscarle Varias veces Había de hecho Por ahí también Un Vargo Spawneado Si no recuerdo mal No sería una locura Ir a buscar Donde lo spawnee Que ya no recuerdo Guarda Por acá Por acá Y por acá Perfecto Fijaos en el mapa Ya la cantidad De territorio Vamos a esta zona De aquí A la derecha A plantar más De este heno Por aquí Estupendo Dale caña Si, 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 si Así me gusta Muy bien Bien de heno Para que zampen Estos Estos queridos Bífalos Y estén como en casa Tengo dos Además Con lo cual Cuando llegue primavera Espero que se pongan A hacer Cositas De las que youtube No deja que menciones Guiño Guiño Venga Buenos días Acabar Acabar Y acabar Perfecto Yo creo que ya Esto lo voy a dejar Todo acabado Hoy Si me doy Un poquito de prisa Que es la idea Si, si, si Fíjate Ya entra Dentro de la pantalla Todo lo que falta Por arrancar Estupendo Igual tengo que hacerle Otra visita a Chester Por no decir seguro Pero eso es todo Ahí por cierto Estas me las voy a ir comiendo ya Que se me van a pudrir De hecho ya se me han pudrido Básicamente Toma Cometelo No le ha gustado nada Bueno chico Que quieres que te diga No, siempre está bueno Arrancar Arrancar No, eso es Eso es No sé que es eso Vamos a arrancar esto primero Y así me entero Vale, era Eh no He hecho bien no arrancándolo Pues venga, para acá Y este rastrillo Ya le queda un tercio Lo estamos destrozando Pero va a ser bien Un poquito más Por aquí Por aquí Ya solamente queda El centro, centro, centro Y estará ya todo lleno de heno Perfecto Venga Venga Por aquí un poquito más Y ya estaríamos Ya estaríamos Llenos Venga Vamos a plantar aquí El heno Mejor que ir a ver a Chester Me hago así un poquito de hueco Y termino Ya tengo ganas de acabar esto Llevo media hora picando el suelo Parezco un minero Pero sin sueldo Venga Arranca esto también Ahí está Perfecto Perfecto Y aquí terminamos ¡Sí! ¡Por fin! ¡Se acabó! Venga A plantar heno Un poquito más Un poquito más Un poquito más Venga Perfecto Y ahora voy a ver Cuánto heno me va a faltar Si es que me va a faltar algo Recógete esto Recógete las Semillas De hecho Cómete las semillas Que estás a punto de morirte de hambre otra vez Y vamos a cazar a estas mariposas Por la misma razón Am nam nam Mira más semillas Am nam nam Y mariposa uno Mariposa dos Comida uno Comida dos Qué fácil es comer en otoño Hay comida por todos lados Por acá Planta 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 Recoge la caca Planta Hola ¿Qué tal? Planta Perfecto Venga A hacer otro cambio de estos con Chester Porque ya no nos queda en o encima Estupendo Estupendo Vale Chester Ahora ya estás lleno del otro tipo de suelo Sí Seguramente voy a dejar el stack Que me ha quedado encima Y el stack incompleto Que tengo encima Que tengo 10 por un lado Y 7 por otro Del terreno este De césped Césped No del eno Seguramente eso lo voy a dejar en la base principal Y el resto me lo voy a llevar a la base de verano Para que me haga de combustible Del anti incendios Y del aire acondicionado Perfecto Vaya Otra vez me he equivocado Y he vuelto a desgastar esto Al final me lo gasto del todo Ya veréis Vale Pues ahí lo tenéis Todo esto he convertido en zona de eno De hecho voy a Arrancar también esta cachito de aquí Vamos a recoger todo lo que sobra Y toda la caca Que la caca siempre viene bien Aquí hay unas cuantas semillas más Que me han dejado los pajaritos Perfecto Am nam nam Am nam nam Am nam nam Am nam nam A ver Queridos bífalos Me vais a tener que dejar pasar Porque aquí estorbáis Porque no os pienso dejar salir Sal de ahí Chester anda No Que se van ellos No 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 Para adentro Para adentro Para adentro he dicho Para adentro bífalos Vamos para adentro Ahí adentro Eso es Chester tú sal Ven que te empujo Ven que te empujo Ven que te empujo Por aquí Muy bien Esas semillas se pueden quedar ahí Y ahora Ciérrate Claca Ahí os quedáis guapos Venga vamos a coger Yo creo que un par de O incluso yo creo que con uno vale ¿No? Vamos a ver como se queda con uno Plantar Y plantar Si con uno vale Vamos a arrancar Un terreno más De por aquí Y ya está El resto Lo podemos dejar Tal y como está Este es el último Que voy a plantar con eno Y así ya dejamos colocadito Nuestro rancho Bien bonito Estupendo Y estupendo Venga Recógete esto Y vete plantando el heno A la que pasas Estupendo Plantar Plantar Recoger Recoger Plantar Plantar Recoger Recoger Muy bien Pues con esto dejamos todo el suelo De nuestro Querido Establo Plantado Fíjate la cantidad de miel Que han recogido aquí Ouch Las abejas Como se nota Estamos en otoño Y hay flores Por todas partes Un poquito más de miel Que no te revienten Por favor Y aquí no Aquí no se han activado Las abejas Estábamos demasiado lejos Vamos a hacer Recojamos nuestra cosecha Vamos a dejar plantada Otra cosecha Y yo creo que con eso ya Vamos a terminar acá Este vídeo Hemos tardado mucho Ha sido un vídeo Bastante poco No bastante poco productivo Pero si bastante poco movido Hemos estado todo el rato En el mismo sitio Para el próximo vídeo Seguramente ya si Podemos empezar a hablar Un poquito más De como vamos a domesticar A esos bífalos Y quizás Igual hasta nos da Tiempo a A montar alguno Creo que no Porque se tarda bastante En domesticarlos Pero se intentará Querido pajarito Dame Un montón de semillas Porque ya si había gastado Todas las que quedaban Recojamos las Perfecto Me vas dando un montón Así me gusta Muy bien Muy bien 16 semillas Muy bien Guardas ahí la miel 3 semillas de estas Por favor Y me das hasta que haya 12 El resto se guardan Vamos a plantar Empezando por las semillas Que están más viejas Claro Antes de que se nos pasen De fecha Plantar 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 Todas bien plantadicas La caca la vamos a dejar aquí Estupendo Ahí combíname el stack Vamos a meter aquí un poquito ¿Le falta un poquito de combustible? Pues ahí tienes un poquito de combustible ¿Por qué no? ¿Dónde más hace falta combustible? Aquí hace falta un poquito de combustible Pues toma un poquito de combustible Y por aquí ya no Pues vale Dame la luz Eso es Combíname este stack Combíname este stack si se puede Si no se puede lo tiras al suelo Y estos ¿Dónde estás Chester? Toma abra la boca Ah no ya llevas Ya llevas lleno Vale Pues tíralos todos aquí De momento De momento tíralos ahí Vámonos Epa cuidado La antorcha Eso es Fábricate otra antorcha Y vamos a recoger Ramitas y compañía Lo primero que haremos En el próximo vídeo Terminar de recoger todo esto También tengo madera en exceso Vamos a recolocar estas cositas Eso es Y para el próximo vídeo Terminaremos la recolección Y nos pondremos Como ya digo A buscar el Ewekus Y a prepararnos Para el rancho Lo cual requerirá Un Una piedra de sal Para que chupen Los bífalos Y requerirá ir los andos de comer Y hablando de andos de comer Voy a tener también Que comer yo Pero bueno Yo creo que me da tiempo A recoger esto Antes de eso Muy bien chicos Pues para el próximo vídeo Continuaremos Con nuestro querido Establo Que lo queremos dejar Ya preparado Y después de eso Veré si puedo también Dejar un poco más decorada La base Como siempre Cualquier comentario Os leo en la cajita Que para eso la tiene El Youtube Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos En la próxima Chau